Tenemos los siete principios, ser proactivo, pensar siempre en la parte final, poner primero lo primero, buscar ese ganar-ganar que siempre hablamos, es algo que lo trae Steve Cosby, no lo trae Harvard, la Universidad de Harvard en la parte de negociación, sino que es Cosby el que introduce ese ganar-ganar. Cosby lo escribe en el libro de 1989, es uno de los primeros libros que trabaja en eso, la búsqueda de primero comprender para luego ser comprendido, la sinergia y la sierra. ¿Por qué es importante ser proactivo en una negociación? Si en una negociación yo me enfrento a una persona y esa persona me vuelve loco, esa persona me hace enojar, me hace que me sienta mal. Entonces, ahí está lo que nosotros tenemos que ser proactivos o no. Cuando una persona me hace enojar, lo que yo tengo que hacer es no volverme loco. Entonces, ahí tengo que ser proactivo. Proactivo a ir y a controlar mis sentimientos, a controlar mis emociones y a hacer que esta persona no me vuelva loco para yo poder estar presente en la negociación. En mi libro escribo muchísimo, nunca temas negociar. En el libro explico la importancia que tiene el mindset. Siempre vayas a una negociación. No te preocupes tanto por entender todo lo que va a pasar, porque la negociación es un camino de dos vías. Hay muchas cosas que las vas a descubrir dentro de la negociación. Pero tienes que prepararte, no solo prepararte en los temas que vas a discutir, pero también hay que prepararse en el mindset, en nuestra cabeza, cómo emocionalmente estamos, cómo estamos trabajando, cuáles son los puntos importantes que tenemos que considerar. Y no te olvides nunca de entender lo que quieres, pero más importante, ¿qué es más importante de entender lo que uno quiere? Lo que yo quiero puede ir cambiando y va a ir cambiando a medida. Lo más importante, nunca te olvides, es entender lo que estás dispuesto a dar, lo que estás dispuesto a negociar, lo que estás dispuesto a ofertar por lo que quieres. Porque eso te va a costar mucho en el momento. Que vas a cambiar, lo vas a cambiar. Ese es un tema impresionante. Acuérdense, los siete hábitos, los estamos viendo en los masterclass, todos los martes estamos en el masterclass. Pero otro tema, antes de que terminemos, que es clave, es, él nos plantea primero lo primero, pon primero lo primero. ¿Y por qué es muy importante? Porque él hace un diagrama, ¿no? Hace un diagrama de lo que es urgente y no urgente. Y después, importante y no importante. Entonces, vos pensás, algo que es importante y urgente, el cuadrante número uno. El cuadrante número dos, ¿no es cierto?, donde yo digo que no es urgente, pero es importante, es la planificación, es el networking, es trabajar. Hay un montón de otras cosas que tenemos que ir trabajando. Gente, no dejen de hacer eso, ¿no? Eso es lo que realmente mueve, ¿no? Es cuando nosotros estamos, yo antes de una negociación, ¿no es cierto?, tengo que prepararme, tengo que invertir tiempo en eso, ¿no? Y muchas veces no lo hacemos y cometemos el gran error de no invertir ese tiempo, de la preparación que yo necesito, de la planificación, que es algo que no es urgente, pero va a pasar a ser urgente si yo no lo hago. Bueno, el principal problema de la gente es que no se prepara y no sabe cómo, hacia dónde, ¿no es cierto?, va la situación, va las cosas que quieren y ahí es donde cometen el error. Por eso yo siempre te digo, conoce bien lo que estás dispuesto a dar, porque los que estás dispuesto a recibir, hay un montón de técnicas que uno puede utilizar, ¿no? Pero lo que estás dispuesto a dar muchas veces es el sí o el no, ¿no? Y eso va a depender de que la conversación siga, ¿no? Y nunca te querés comprometer a algo que no puedes. Después está el que no es importante, algo que no es importante, pero es urgente, como ese llamado telefónico que te interrumpen. Eso, eso, hay un montón de cosas que, bueno, que desgraciadamente las hacemos, ¿no? En mi libro hablo muchísimo de esto, porque es el mindset que este hombre trajo, que Steve Cosby trajo, nos trajo, es fantástico. Todos los libros de Steve Cosby son libros que valen la pena. El desarrollo personal, fundamentalmente entrando al 2021, al principio del año, son los mejores libros para leer, ¿o no? Y bueno, veamos el último, ¿no es cierto?, cuando no es importante y tampoco es urgente. Creo que tengo que eliminar eso, eso directamente lo tachemos. Les recomiendo, son claves para empezar a movernos mejor dentro de una negociación. Cuando yo hablaba de afilar la sierra, yo no tengo muchos árboles para cortar, no tengo tiempo de afilar la sierra, entonces voy a demorarme el doble, el triple, cuatro veces más. En esto hay cuatro dimensiones que hay que analizar. Entonces, las vamos a hablar el martes, pero te lo digo simplemente porque por ahí creemos que es tan simple como hoy le dedico un poco más de tiempo. No, cuidado, cuidado y prestar atención en esto. Mucha gente no se da cuenta que una de las dimensiones, ¿no es cierto?, es la parte de la comida, la parte del dormir, la parte de hacer ejercicios. Todas las mañanas, si podés a la mañana, todas las mañanas tenés que hacer un ejercicio, tenés que hacer ejercicio físico. Yo me levanto a las cinco de la mañana y ya para las siete yo ya hice ejercicio, ¿no es cierto?, una hora, una hora y media, es lo que más, ¿por qué? Porque eso es donde el trabajo mío de pensar, de agarrar un caso, de contestar esto, de esto, recién acabo de dejar como cinco hojas que tengo, ese trabajo, ¿cuándo lo armo? Lo armo exactamente después del ejercicio físico. El ejercicio físico es fundamental, el ejercicio físico, comer, cómo nos alimentamos, todo ese tipo de cosas, eso es uno de los puntos claves. ¿Qué muchas veces creemos que todo es trabajo? Sí, si bien es muy importante trabajar, es muy importante que uno tenga la energía, ¿no es cierto?, y tenga la lucidez mental para hacer ese trabajo, ¿no? Y que esa lucidez mental no te la da el hecho de que continúes, continúes trabajando. Entonces, renovarte es importantísimo. Ahora tomamos nota. Entonces, la dimensión espiritual también es importantísimo, ¿no es cierto? Este, fundamentalmente, la práctica, yo no sé, pero hay veces que el agradecimiento, la meditación, este, saber dónde estamos presentes. Esto es clave cuando estamos en negociaciones difíciles y para aprender a valorar el que el proceso es más importante que el resultado. Escuchaste bien, porque todos estamos, no, qué resultado, qué esto, qué otro, lo lograste, lo lograste. Pero el proceso es más importante. Si yo llevo el proceso bien hecho, el proceso me va a dar un montón de información que me dice, que me muestra, ¿me sirve o no me sirve lo que estoy haciendo? ¿Me va a servir? ¿Va a haber conexión o no? Entonces, nunca te olvides que el proceso en el que estás te va a educar, vas a aprender del otro, vas a aprender de vos mismo o vos misma, vas a interpretar las cosas y por lo general lo que pasa es que nos damos cuenta lo que realmente queremos o no queremos. ¿Gracias a qué? Gracias a ese proceso. Entonces, la comunicación, la meditación, el trabajar espiritualmente es importantísimo. Después está la dimensión mental. Tome nota acá. La mental, una buena literatura, leer el diario, estar informado, la visualización de distintas cosas. Siempre tenemos que invertir nuestro tiempo en eso. Fundamentalmente, cuando el trabajo nuestro es mental, ¿no? Cuando el trabajo nuestro es mental, entonces que esa dimensión mental y después la cuarta dimensión y la última que les decía, la dimensión emocional. Porque emocionalmente hay que renovarse y tenemos que comprender a la otra persona y tenemos que trabajar en eso. Las personas que no saben hoy en día trabajar con la empatía, la empatía estratégica y vas a tener problemas como líder, no solo en la negociación, pero como líder. La negociación es para liderazgo. Por eso nosotros tenemos contadores, ingenieros, médicos, dentistas, todo tipo de personas que vienen, clientes que vienen a que les den una mano. ¿Por qué? Porque el liderazgo, por eso mismo el título mío, Nunca temas negociar, fue uno de los líderes más grandes del mundo. Ese nunca temas negociar es la idea que trae John Kennedy en 1962. Cuando John Kennedy, cuando asume, George dice, no, no, no tenemos que tener miedo a negociar. Y estaba el gran conflicto entre la Unión Soviética y Estados Unidos por los misiles que la Unión Soviética estaba poniendo en Cuba. Son dos momentos realmente que no me doy cuenta qué es lo que es, cuál es la adrenalina que moviliza al mundo. Y el miedo, el miedo a la negociación, el miedo a no saber, la ansiedad que me da, cómo lo soluciono. Algo simple que a todos nuestros clientes simples digo, cuando uno tiene miedo, cuando uno tiene ansiedad, es clave que hagas algo que sea relativo a eso y que dividas y que trates de entender por qué es lo que estás sintiendo. Que hables con vos mismo y que veas. El motivo por el cual te lo digo es porque si vos al miedo le das tiempo, el miedo crece. Si a la ansiedad le das tiempo, la ansiedad va a crecer. Pero si uno dice, bueno, yo tengo ansiedad de esto, de lo otro, pero si uno toma acción, si uno proactivamente, como lo dice Steve Cosby, ¿no es cierto? Proactivamente. Si uno proactivamente dice, bueno, pará, tengo miedo a esto, esto, esto. ¿Es realmente cierto? ¿Es realmente cierto que no voy a conseguir trabajo? ¿Es realmente cierto que no me van a vender, que no voy a poder vender esto? ¿Es realmente cierto que no voy a conseguir a nadie que compre? ¿Es realmente cierto? Entonces uno tiene que hacer un análisis de lo que realmente es cierto y cómo yo lo puedo analizar. Eso te va a ayudar más. Y esa interacción con tus miedos, con vos mismo, lo que hace es justamente eliminar eso. Porque la mejor forma de alimentar, ¿no es cierto?, los miedos, la ansiedad, es justamente darle tiempo, que es el error número uno. Nunca hay que darle tiempo, tenemos que trabajar siempre en construir y analizar cómo vamos a tomar medidas para que eso no siga creciendo. Quería compartir esto con ustedes, ser proactivos, empiecen, siempre hay que hacer primero lo primero, ¿no es cierto?, pensemos en el final, analicemos cuál va a ser el resultado, veamos ese resultado y veamos que estamos dispuestos a dar, son cosas, busquemos primero comprender, yo quiero comprender a vivas antes de que él me comprenda a mí, siempre tenemos que tratar de hacer eso, la sinergia, y como les digo, afilar la sierra, ¿no es cierto?, que tenemos que muchas veces, le ponemos tanta energía, pero estamos cansados. Estos siete hábitos, si uno hace con estos siete hábitos, uno domina estos siete hábitos, es el hecho de una negociación que te decía al principio, el hecho, vos fíjate, el hecho de que, ¿cuántas veces te irritaste?, ¿cuántas veces fuiste algo?, fuiste alguien, y alguien te dijo algo mal, y vos enseguida contestaste mal, y todo lo bueno que podrías haber logrado, se va todo para el bombo, ¿cuántas veces?, nos pasa muchas veces eso, y es uno de los principales problemas, tenemos que evitar eso, por eso siempre trabajo yo con gente, para, 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 dejalo, porque el 90% de las veces, te lo hacen a propósito, nunca te olvides que el 90%, la otra persona, que está en una negociación con vos, lo que quieres hacerte, que pierdas ese control, que pierdas eso, todo el mundo, tenemos que ir a trabajar, el ganar-ganar, pero no te olvides de una cosa, el ganar-ganar, es, algo difícil, el ganar-ganar, todos quieren, ah, ganar-ganar, sí, no, el ganar-ganar requiere coraje, ¿por qué?, porque el ganar-ganar, supone, que yo, te voy a hacer entender, lo que, yo te puedo dar, lo máximo que yo te puedo dar, y lo, y lo que yo realmente necesito, yo tengo que tener mucho cuidado en eso, esa, ese número, esa, eso, porque muchos dicen, oh no, yo quiero ganar-ganar, y dan todo de movida, de principio, y la impresión del otro, es que, tenés más, si yo te digo, no, 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 yo quiero, yo puedo darte hasta 5, no puedo darte más de 5, bueno, mirá, yo quiero ganar-ganar, quiero que doy 5, no, bueno, y qué va a decir el otro, no, 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 quiere 6, y a lo mejor se clava que quiere 6, que quiere 7, y listo, y se cerró la negociación, no hay nada, no hay un ganar-ganar, entonces, el coraje que tenemos que tener, para lograr una negociación, ganar-ganar, es más importante del que creemos, ¿no? y gracias a Stevie Cosby, ¿no es cierto? Steve Cosby, mirá, yo estoy en Harvard, Steve Cosby, él es, en 1989, él es el que dice, obviamente, Harvard, lo explica la parte empática, ponerme los zapatos del otro, qué sé yo, pero él es, ¿no es cierto? el autor de esto, todos necesitamos, yo no creo, yo no sé si es, si es para, si es en sí el negociar, pero ¿sabes qué? yo sí creo que necesitamos, perfeccionarnos, en cómo yo influencio, el tipo de influencia que estoy dando, cómo yo, proactivamente, estoy persuadiendo a la gente, esos son los puntos, más importantes, porque, depende del trabajo que uno tenga, pero el líder sabe, cómo hacer eso, y eso te ayuda a la parte de negociación, en mi libro, yo explico, la empática, historia persuasiva, ¿por qué? pues yo, a raíz de los años, ya 26 años en esto, es la, la empática, es la parte que, entender para, entender para ser entendido, ¿no? que, que por ahí, lo primero que hacemos en una negociación, vamos a que el otro me entienda, y entonces, y el otro quiere que, yo lo entienda, y que él me entiende, y, y no hacemos bien el trabajo, lo mejor, lo mejor es, ustedes vieron, el, el tipo sabio, ese tipo sabio, el canoso, que sabe, que ya, ha tenido mil negociaciones, ha tenido más de 10 mil negociaciones, yo sé que, yo voy callado, a escuchar, a escuchar, pero con muy buenas preguntas, empatía, la historia, la historia, ya les voy a contar, el storytelling, cómo es, acá en el libro, lo que pusimos, Hollywood, Hollywood maneja, billones de dólares, que, contando historias, cómo hacemos, para que una persona, se quede por una hora, cómo hacer, para que esa persona, se quede una hora, escuchándonos, por las historias, las historias, son lo que venden, tenemos que aprender, a contar historias, y eso es, el mecanismo, que utilizamos, en este libro, para negociar, porque la persona, que sabe contar la historia, la persona, que sabe enmarcar, qué es lo que vamos a discutir, es la persona, que gana, que tiene mayor ventaja, porque queremos tener una ventaja, ¿no? o para que lo estudiamos, tenemos que tener, o sea, eso de movidas, ganar, ganar, obviamente estamos buscando eso, pero yo quiero tener una ventaja, al momento de negociar, quiero tener como líder, quiero, quiero, quiero estar un paso más adelante, para saber, que estoy liderando, o no, porque, si no, es como que, justamente, es más, si yo estoy liderando, la negociación, ellos esperan, como, que yo, lo esté liderando, entonces, gente que te espera, empática, historia, persuasiva, y persuasiva, es justamente, lo que estaba diciendo, ¿no es cierto? hoy en día, necesitamos, la empatía, pero, ¿cómo lo utilizamos, en la persuasión, con todos seres queridos, con toda la gente, que trabaja con nosotros, con nuestros proveedores, con, con nuestros, este, bueno, tenemos médicos, médicos, que trabajan muchísimo, con la parte, de, de la persuasión, porque un médico, que sabe persuadir a la familia, un médico, que sabe explicar, que, que trabaja con empatía, que sabe eso, tiene menos posibilidades, de que le hagan juicio, un médico, que no valora esa parte, un médico, que se queda callado, un médico, que, que, que se abstrae de eso, tiene mayores posibilidades, de que la familia se enoje, y le haga juicio, nunca te olvides de eso, pero yo soy todo, no, no, no solo, pero los médicos, es muy importante, por la mala práctica, ¿no? pero, en toda otra profesión, una persona que, viste, yo puedo cometer, todos cometemos errores, pero cometo un error, y no sé cómo manejarme, no cómo persuadir, o, o no, o no he tenido una, un, no he llegado a contactarme con la persona, y se pone enoja, bueno, este martes, a las, seis de la tarde, hora de acá, Estados Unidos, hora del este, de Nueva York, Miami, este, les paso el link acá, para que entren, linsuain.com, es, linsuain.com, está ahí arriba, arriba, cuando entras, en la parte de arriba, pero voy a poner el link, es cierto, que van directamente, para, 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 para estar ahí, les mando un fuerte abrazo, espero que les hayan servido, no se olviden, este, son introductor, son introducciones, para que trabajemos, para que trabajemos bien fuerte, el día martes, quería dar estas ideas, porque primero, primero el cuadrante, lo vamos a discutir, el cuadrante, y quería darte, cuando afilas la sierra, no te olvides nunca, de que hay distintos, dimensiones, ¿no? y esas dimensiones, tenemos que tenerlas en cuenta, muchas veces, mucha gente creía que la intuición no, y no le daba, y no le daba una importancia, pero, en la práctica, nos damos cuenta, que la intuición, ser una persona, que tiene, que improvisa, son elementos, que cada vez, se valoran más, en un negociador, los negociadores jóvenes, ¿no es cierto? los preparamos para eso, ¿no es cierto? para tener una manera, porque la intuición, este, nosotros tenemos técnicas, de cómo hacer la creencia, cómo podés utilizar intuición, para, este, y, y, fortalecer tu intuición, y trabajarla mejor, y como tenemos técnicas, para, cómo hacer, para tener más suerte, ¿no? este, en una negociación, ¿no? yo, yo, no les aconsejo que hagan eso, para, para ganarse la lotería, pero en una negociación, nosotros tenemos tácticas, técnicas, totalmente, aprobadas, cientos, y cientos, y cientos de veces, para tener más suerte, en una negociación, pero eso ya es muy largo, les mando un fuerte abrazo, no se olviden, también, les comento el libro mío, nunca temas negociar, acaba de salir, ¿no es cierto? está en Amazon, para toda la persona que quiere, está, el libro está en Amazon, un fuerte abrazo, nos estamos viendo, este, el día, martes. un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, Gracias.